Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo roo. Mami, vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozro. Mami, vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo no descanse. Sube y baja y yo te lo rozo Tú eres esa loca que me aloca, que me alborota La chula mami que me derrite la ropa La Pia y MP que suma con mi tropa La que en la noche yo se toma toda mi sopa Pa' que esta noche te portas mal Al centro de la pista te voy a llevar Y vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Sube y baja y yo te lo rozo Coje, coje, no descansen No descansen Mar de los tragados, chúpolos, mar de los tragados, chúpolos Mami vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Mami vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo no descansen Coje, 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 coje Sube y baja y yo te lo rozo Coje, coje, coje Pon de serie, te gusta el juego Dale duro al hueso Pa' que tú veas que vengo serio Reventando, estamos improvisando Así que ven de frente que esto está empezando Te gusta que lo haga duro ahora Entonces prende la locomotora Y vamos a jugar al goloso Sube y baja 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 Michael DJ El rapero musical Big Music Records Big Music Records